Entonces, como estamos diciendo que, bueno, you're a person to give props to... Whoever's planted a seed for all this shit to go, you know, whether it be awkward, que en su tiempo, you know, like, nosotros habíamos hecho algo de rap, but they took it to another level. You know, y eso se reconoce, está bien. Yo hice una canción que al principio fue un chiste, but it actually made some noise, you know, se llamaba Vámonos Pal Rancho. La hice con el Donchetto de la... ¡Qué buena! And, you know, it was like doing new things. Ya después vinieron otros estilos. Like I said, Aquitaine did something with fucking Recodo. You know, ese nivel es otro pedo. Es otro rollo, pues. Hay que reconocer donde la gente ha logrado algo con su trabajo y esfuerzo. No, that's double combined. And you said, you said, if I'm not mistaken, you said something about que no se llevaba muy bien with Lupillo. Lo que pasa era de que en un tiempo, cuando salió una canción de Adán, sacó una que se llamaba Corona de mi padre o algo así. Okay, okay, yeah, 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 definitely. So, I was like, oh, fucking, he's talking shit about this or this person, you know? Diciendo que nadie le llega o que nadie está al nivel de lo que era su padre. Ahí todavía no entraba lo de Lupillo, pero me acuerdo que un año fuimos a los premios. ¡Qué buena! Y mi hermano... Like, he went up to him, you know, y le dijo, hey, compadre, you know, like... What's the deal? I have nothing but respect, especially for your dad, but the family as well, you know, and, you know, people are saying that that song is towards me, y el Adán le dijo, pa usted no es, compadre. You know, it's for someone else, and, you know, igualmente pudo respeto. Ya después, yo sé que sí salieron hasta videos donde decía que original y qué, you know? Pero con Adán así nunca se llegó a legatas o nada. No, okay, okay, okay. Ni tampoco con Lupillo y con ellos, ¿verdad? Because we had a good relationship with Jenny. We had a good relationship with Juan, Juan Rivera. And I think you guys also being, you know, these bilingual, you know, you were born here, ¿no, compadre? So being these... Beverly Hills, viejo, ¿no, compadre? Oh, that's right, that's right. I'm going to be fucking forgetting my boys from Beverly. Entonces, you know, just having those raíces, you know, not 100% Mexican, not 100% American, but, you know, and Jenny had the same thing. Sí, veníamos todos de, haga de cuenta, del mismo terreno, ¿no? Sí, sí, sí. We had our struggle, they had their struggle. So nos llevábamos bien, cotorreamos cuando lo mirábamos, ya sea en Chicago. We did a couple of events here at Six Flags, ahí cantamos. Y ahí convivimos también, así que, y no había mucho respeto. Yo sé que una vez en Oxnard, la Jenny dejó al Juan porque andaba bien pedo. Y lo dejó, oye, le dimos un rite en el camión al compa. Pero sí escuchaba que Lupio sí hacía unos comentarios. You know, I mean, sí molesta porque sea lo que sea, es mi carnal. You know, y que alguien diga. Alguien habla mal de la familia, pues es cuando uno se molesta un poco, ¿no? Exactamente. Verdad, pero nunca llegó a nada. Nunca pasó a mayores. Sí, sí, sí. Nomás es, you know, that feeling towards them, you know? Yeah, yeah, yeah. No, I mean, it's understandable, compa. Cualquier persona se molestaría si hablan mal de un primo más que nada, más que, you know what I mean? Like, even more a brother, you know what I'm saying? So, so that's, that's, you know, that's one of the things that, that primarily in the music scene, pues, bueno, a los músicos que yo no he conocido y todo eso, tratamos de llevarla bien, no hablar mal de la gente and stuff like that. No, pues, es que, es que es cierto, pues, uno trata, más que nada, this whole business, and I've always said this, it's networking. It is. Who you know and stuff like that. A quien conoce, a, a, a. Con quien se la lleva bien, con quien es esto y con eso. So, it's like, you talking bad about another musician would only close a door for you. Yeah, I mean, esa es una cosa que nunca he fijado, you know? Like, para mí es mucho el respeto, ¿verdad? Y a veces uno la caga porque no piensa las consecuencias cuando hace las cosas, you know? But I'm the type to react right away and be like, hey, pues. Pues, qué rollo. Qué huevos, yeah, yeah, yeah. Yeah, no, pues, I mean. Pero, at my age now, it's more about a future for me. So, what do I need for a good future? Like, you know, a nice income, you know? That's, that's the reality, you know? Me encanta hacer música. Llevo un chingo de años que se ha invertido tiempo, dinero y todo ese pedo. Y no como para decir, oh, I don't do it for that. Of course. No, no, definitely, definitely. Of course we do, you know? Como dije, de ahí pude comprar mi primera casa y de ahí se dieron más oportunidades y le doy gracias a Dios, a la gente, al público. You know, we go to different states, que en ese entonces yo creo que eran como unos 43 estados que habíamos viajado and performed in. So, you know, it was big things. No, no más era localmente. No, no más era localmente. No, no, no. 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 Gracias.